Con la textura suave y fresca de tu voz Con la textura suave y fresca de tu voz Con la textura suave y fresca de tu voz Con la textura suave y fresca de tu voz Con la textura suave y fresca de tu voz Con la textura suave y fresca de tu voz Con la textura suave y fresca de tu voz Con la textura suave y fresca de tu voz Con la textura suave y fresca de tu voz Con la textura suave y fresca de tu voz